¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Bueno, estoy a contraluz, así que me van a ver mal. Eso, bueno, ahora puede ser que mejoren. Esto tiene que ver con que estamos acá transmitiendo en vivo. En un típico día irlandés. Podrán observar, bueno, el desastre climático que tenemos. Ahí tenemos el sol en el atardecer. Ahora hay, bueno, hay aproximadamente 16, 18 grados. No llueve. Hay pocas nubes. Digamos que hay como tres cuartos del cielo que no tiene nube. No hace tanto frío. Y no hay viento. Así que, bueno, el clima típico irlandés diría que más bien poco. Así que hoy vamos a visitar un sitio que se llama Harvey Norman. Computer and Technology. Es un sitio... Realmente son dos. Este es el primero, el otro. Es un PC World. Donde tienen productos de tecnología para mirar. Vamos a ver qué tienen. Qué cuestan. Generalmente va a ser caro para nosotros. Pero muchas veces aparecen estas ofertas. Acá está el sitio, como decía. Ahí, Harvey Norman. Son... Mirá que qué publicidad esto, eh. Con esto, a ver, si no nos pagan una publicidad, una subvención, no nos mandan algo... Todo mal. Ahí está el hotel. Ahí enfrente. El hotel llamado Premier Inn. Ahí está Hawks & Heifers. Un bar de motoristas. Bueno, jamás vi motoristas con Harley y eso. Pero la temática es esa. Este es un Goodies. Un supermercado ahí generalista. Eh, qué más tenemos. Bueno, concesionarios de Nissan, Pedro. Bueno, esta es la zona comercial. Eh... Y ahora llegamos al segundo sitio. Carries Pacework. Bueno, el estado atlético de maratón. Sí, de maratonista. Muerto el estado atlético, ¿no? Pero bueno, mejor mal estado que muerte. ¿Qué más tenemos? Bueno, por ahora nada más. Ahora... Uff, tenemos que nos encontramos dentro.